Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy MioVir, estamos en la segunda parte que ha subido Miyugot sobre la experiencia de Henshin, ¿vale? En este caso se llama Sumeru, es una trampa. Vamos a ver la segunda parte y a ver qué tiene de nuevo mi compa. Querida MioVir, ¿cómo va todo? Ha pasado mucho tiempo, desde la última vez que compartimos un momento juntos, pero tarde o temprano te prometí que volvería. El tiempo no perdona, ha llovido tanto. ¿Has ganado peso? Yo entradas. ¿Has ganado más dinero? Yo lo he perdido. Hasta tienes otro nombre. ¿Sabes qué? Nada de esto importa, ya que para mí seguirá siendo mi hoyo. O en su defecto, el CCP. Hemos tenido una corta pero intensa relación, llena de grandes e increíbles experiencias, profundas conversaciones a la luz de la luna y conflictos un poco desproporcionados. Ya sabes lo que dicen, qué mal cuando peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Sé que sigues molesta, no porque te haya ignorado todo este tiempo, sino por no compartir todo el rédito económico que saqué a tu costa de tirarte mierda la última vez. Sé que no hice bien, te utilicé. Me siento culpable, perdóname. Es por ello que, tras un largo periodo de reflexión, he decidido concederte algo mucho más valioso que la simple conversión de unas protogemas. Quiero dedicarte de nuevo parte de mi tiempo a hacer las paces, darnos otra oportunidad. Solamente para volver a criticarte y volver a llenarme los bolsillos una segunda vez. Saludos mi gente, soy Miyu. Disculpen el retraso, he estado ocupado documentándome sobre las nuevas tendencias de la actualidad. Mientras avanzaba mi dura investigación, subía vídeos aparentemente inconexos, pero adivinad qué, no lo eran. Todo estaba premeditado, todo estaba calculado. Durante todos estos meses, solo estaba preparándome para lo que indudablemente estaba por venir. Todo este conocimiento, para confluir en este día, en este preciso momento, el cual, por alguna extraña razón, me han obligado a repetir ya siete veces. Pero aún no nos adelantemos a lo inevitable. Hay mucho que comentar antes, tanto que podéis ahorraros pedir contexto. Cuando uno de tus vídeos triunfa de forma tan inesperada, la acción lógica, por parte de todo creador de contenido que quiera vivir de esto, es prolongar el éxito, vomitando una segunda parte. Pero yo no soy una persona lógica, ni desgraciadamente puedo vivir de esto. La realidad es que yo estoy aquí en contra de mi voluntad, en cautividad, entre archivos mp4, presionado. Al igual que le sucedió a Fernando de Rojas al encontrar un viejo manuscrito y alargarlo a su voluntad, la peña acabó exigiendo mucho más. Es por esto que me pegué cerca de dos años anunciando que uno de los siguientes vídeos sería la segunda entrega de Henshin Impact. Y tras ir retrasando convenientemente su lanzamiento, vídeo tras vídeo, la gente empezó a darse cuenta de mi increíble estrategia de marketing. Cierto día sucedió lo inevitable. Me desperté, me acerqué al buzón y me llenó la casa de una conjunción polivalente. Probablemente el jugador promedio de este juego no sepa qué es esto, pero como con la edad de consentimiento sexual, estos procederán a ignorar este dato y a meterla hasta el fondo. No os voy a mentir, recibí bastantes críticas debido a ciertas inexactitudes de guión provenientes del resultado directo de varios graduados de periodismo. En parte admiro a la comunidad de este juego, es una gente tan dedicada que tras disfrutar del resultado de meses de trabajo varias veces, su única aportación a la obra en cuestión fue comentar lo siguiente. El Arconte Dendro no es un hombre y que acto seguido solicitaran cancelar todo tu trabajo y tu persona. Luego había otra gente que se ponía a dar información que estoy seguro que el FBI apreciará en un futuro. Y finalmente un último grupo que se dedicaba simplemente a demostrar al mundo que son unos jodidos ludópatas. Sinceramente, no sabéis lo que me he divertido leyendo esta mierda. Gracias, sois unos putos jefes. Pero volvamos a la cuestión. Las críticas nunca me afectaron, porque aprendiendo de Michael Bay, si algo se puede aprender de este, más allá de explotar innumerables veces tu contenido, es que no hay tiempo para leer críticas. Porque mientras se recibe mierda por la precuela, la gente con talento y determinación ya está trabajando en la secuela. Ahora, pensad en una cosa. Por una vez, pensad en mí. Tras el exitazo del primer vídeo, ¿cómo se lidia con la fama? ¿Cómo se está a la altura? Tranquilos, no tenéis que responder. Ya hay en la solución a este problema, por eso estamos aquí. Como toda saga que pasa a la historia, lo que toca ahora es seguir esforzándose al máximo, con el objetivo de realizar la peor secuela posible. Una secuela tan horrible, que no será la segunda, sino que pasará directamente a considerarse la tercera. Miyu, ¿por qué esforzarse tanto en hacer basura? Porque mi mayor deseo ahora mismo es que los suscriptores, que llevan dos años ignorando religiosamente la existencia de todos los demás vídeos de mi canal, ahora tengan que ignorar uno más. ¡Uh, qué buena idea! Lo sé. Tened cojones a decir que me la he copiado de Maxor. ¡Uh! Alguien ha abierto Pandora. Sobre ese tema, otra gente me ha tachado de plagiador. Tiene sentido, porque plagiar un vídeo de 16 minutos para acabar haciendo 1 de 30 es una idea de la hostia, ya que solo te obliga a preocuparte de un 47% del proyecto. 14 putos minutos de contenido original. Marketing, señores. Esto ya lo explicó el malagueño. Pero volviendo a gente que sí trabaja, Maxor subió recientemente su segunda parte. ¿Coincidencia? Me temo que no. Disclaimer. Esto último fue una broma. Maxor es un buen tío. Coincidimos en el último festival de Sumeru y pudimos hablar un rato de la vida. Lo único que os diré es que acertasteis el plagiado, no el plagiador. Pero... No diré más. Ya que estamos agradeciendo a Peña que ni conozco, ni probablemente conoceré. Un saludo a mi colega Putupao, quien en su momento vio el potencial que tenía mi vídeo, para no solo reaccionarlo y subirlo a su canal, sino también para duplicarme en visitas y pagarse un chale en la playita. Incluso contrajo matrimonio y tuvo una criatura. ¡Cuánto me alegro! Como regalo de bodas, un poco tardío, permíteme darte un consejo. Si en algún momento otro jugador de Henshin Impact te hace una visita, por muy simpático que parezca, no olvides preguntarte ¿a quién está visitando realmente? Siguiendo con las desgracias, no debería contar esto, pero hoy hemos venido a confesarnos. Ahora mismo estoy soltero. Mi pareja por fin se dio cuenta de que estar con un pibe que hace cuestionables reseñas de videojuegos, por mucho que sorprenda, no suena un futuro muy prometedor. No llorís por mí. Estoy bien. Como dijo Cherat en cierta ocasión, pero como dijo Cherat en otra ocasión, las emociones son solo distracciones. Ahora soy todo voltaje. Como el youtuber promedio delante de un instituto de secundaria, soy libre. Libre de demostraros, finalmente, porque una waifu 2D siempre será superior a una 3D. Me diste la motivación que me faltaba para volver a realizar este sacrificio. Muchas gracias, Alejandra. Es por ti que estoy aquí, en un hotel de Viena, solo. Se suponía que venía acompañado de una waifu 3D, tres dimensiones, de puras mentiras. Todo fue un sueño, todo una farsa, lo que me obliga a renunciar del turismo sobreexplotado y cumplir la jornada laboral de hoy. ¡Corten! Genial. Muy creíble. Muy emotivo. ¿Un palo un pas? Recógete esto. Sí. Con cuidado. Este plano de mierda ha costado 1.500 pavos y una semana de protogemas, ya que este portátil a día de hoy no dista mucho de un airfryer. Pero dejemos este tema hasta que Jordi Salvaje me invita a un proyecto aún más salvaje. Dicho esto, vayamos a la cuestión de hoy, la cual era... Ah, sí. El logotirio. Bienvenidos a Henshin Impact. Henshin Impact, o Impacto Henshiko, es un juego que me ha traído dolor, pero también algo de placer. Para el más espabilado de clase, ¿qué es Henshin Impact? De acuerdo, vamos a ponernos serios. Henshin es una puta mi... Es un maravilloso juego, mi juego favorito, de hecho. Posee una emocionante historia que narra las trepidantes aventuras de dos gemelos, que al final quizá no son tan idénticos. Y lo mejor de todo, este está acompañado de un justo modelo de negocio diseñado para sacarte, para robarte hasta el último puto... La última sonrisa de tu abuela. Y hacer que esta muera en su lecho, felizmente, pensando en lo mucho que ha crecido su nieto y en el próspero futuro que le aguarda. Especialmente, cuando este consiga las cuatro putas monas chinas por las que llenaba calcetines y tenga serios problemas para relacionarse hasta con el grupillo más autista que pueda encontrarse en el mundo real. Debo señalar, todo esto es una broma. Que no me entere yo que hacéis bullying a los jugadores de Henshin sin mí. Sobre la comunidad, solo tengo buenas palabras que decir de esta. Es increíble. La comunidad de este juego siempre intentará dos cosas, agacharse o que te agaches. Cierta población pondrá el grito en los cielos cada vez que le salga Kiki en las tragaperras. He perdido el 50-50, exclaman, subiendo las dos manos al teclado. Quiero creer. Siempre me ha parecido graciosa esta situación, porque aunque no te salga la puta loli zombie, si seguimos jugando y prostituyéndonos por cuatro perras, ¿realmente hemos ganado? Gameplay. No sé qué decir que no haya dicho ya en la anterior entrega, pero voy a intentar ahorraros 30 minutos de vídeo. Ejecutas el juego, matas bichos, mejoras accesorios, obviamente te sale defensa. No te afecta en absoluto. Desarrollas un trastorno obsesivo compulsivo buscando cofres, sigues escarbando la basura, sigues siendo pobre de cojones, robas dinero a tus padres, le das su merecido a tu abuela, luteas a tu otra abuela, solamente para comprar posibilidades de obtener a una niña indiscutiblemente legal y así sentirte realizado después de ignorar tus responsabilidades del mundo real. Este es el resumen de la experiencia de este juego y todos sus actantes deberían ser juzgados en el fuego eterno. Hay varias rutinas que deberás seguir religiosamente si quieres asegurarte pasar un buen rato. Estos subsistemas están disfrazados como contenido. Os advierto, no paséis por el aro. Para que os hagáis una idea, el contenido de este juego es como si Hernán Cortés al tomar Tecnotitlan hubiese cogido a un mexicano y le hubiese ofrecido cinco piedras sin un valor real por treinta sacos de algodón. ¿Os pensaríais que es un simple símil? Pero adivinad qué. La clave, mandar a tomar por culo al conquistador. Yo ya he pasado la mili, por lo que, durante la grabación de este último vídeo, me dediqué a sudar de todo este contenido. ¿Milmaxear? ¿Qué es eso? Prefiero poner nervioso hasta el último subser que decide avergonzarse públicamente antes de dedicar cuerpo y alma a un juego que suda tres cojones por tu tiempo. ¡Lore! Lo lamento, pero esto sí que no lo pienso resumir. Así que ya sabéis lo que toca. Lo siento por querer comer, supongo. Tras nuestro paso por Centro Europa, China y Japón, ahora nos toca ir a uno de los primeros imperios, Sumeria. ¿Para qué? Ni puta idea. Supongo que para encontrar a ti un mes y confirmar que en realidad nunca fue un trap. ¿Que fuese una loli? No lo descartamos. La realidad es que llegar a Sumeru es una jodida odisea, especialmente si eres un nuevo jugador o si llevas dos años sin tocar el juego, como un servidor. En primer lugar, hay que llegar a la cima. Para llegar a la cima, primero hay que reconocer la zona. ¿Qué zona? Mikabe. Sona. Eso fue un chiste del bananero. Vamos a acreditarlo. No vayan a decir ahora que le he plagiado todo el vídeo, pero estoy divagando. Para entrar en Sumeru, es imprescindible tragarte 20.000 misiones secundarias de esta zona, las cuales van desde ayudar a unos supuestos arqueólogos, quienes no tienen ni puta idea, ayudar a un grupo de desertores del grupo Wagner, quienes temen volver a ver la cara del arconte de Sneznaya, Sneznayin, Sneznayin Putin, a estar con el tío E y su cultivo de hongos. Probablemente el mejor personaje secundario, de momento. Lo bueno de todo esto es que son misiones secundarias, lo que significa que no tienes que aguantar la molesta voz de Paimón durante 15 horas de contenido. Lo malo, te toca leerla. Eso suponiendo que no salte todas sus intervenciones. Honestamente, el arco de la cima se me hizo pesadísimo. No soy muy fan del Minecraft. Se nota que he nacido en la generación correcta. Cuando me cansaba de la dura jornada bajo tierra, de la claustrofobia, y sentía falta de vitamina D, cerraba el juego, y abría un juego mucho más brillante, como el Dawn of War. Y cumplía el sueño húmedo de cualquier jugador de impacto gensico. Que te introduzcan una pirámide por el recto. Una nota al margen, soy yo o los putos necrones están jodidamente broken. Por favor, os lo ruego, que alguien me diga cómo cunterearlos. Intenté documentarme escuchando a los sabios, pero mi hermano se dio cuenta de mi desconocimiento. Y ahora, la jerarquía familiar está en peligro. Pero estoy delirando. Salimos de la cima. Llegamos a Tierra Santa. ¿Cómo es el primer contacto con la gran esperada Sumeru? En resumidas cuentas, llegas, te pierdes, te drogan, te medica con homeopatía, un furro, y luego te obligan a trabajar como guardabosques media jornada, doce horas. Increíble primer contacto. Es casi peor que la vida misma. Lo único bueno, Kolei, te ofrece una unidad de kebab. ¿Aceptas? Espero que sí, porque luego te dará la receta para hacer infinitas unidades más, lo que te permitirá cosplayear a tu amigo Ahmed del barrio durante el resto de horas de juego. Una gran persona y sobre todo, un gran amigo. De acuerdo, ¿y esto cómo coño se conecta con la trama principal? Simple. Sumeru se está corrompiendo, el Irminsul, el árbol de Gondor, está en peligro. Este hecho guardará cierta relación con que varios personajes secundarios que a nadie les importa una mierda hayan pillado Sida mientras paseaban por el bosque. Pero es demasiado pronto para confirmar nada. Cuando te drogas, gracias a tu increíble capacidad de abstracción, o por lo menos mayor que el personaje genérico de Teibat, el incienso te permite teletransportarte a otros planos de entendimiento. Por cierto, la trama va a funcionar así todo el rato. No te esperes, dale ya una calada. En estos planos perderás el tiempo viajando entre platuras, hongos y luchando de nuevo contra el puto emisario del abismo al cual ya será como la quinta vez que lo derrotas. No es por meterme donde no me llaman, pero quizá ya vaya siendo hora de renovar antagonistas. Tras mucho texto con nula relevancia para este vídeo, llegamos a la ciudad de Sumeru, la capital de mi país ficticio favorito, después de Israel. Cuando llegas a Sumeru, lo primero que te das cuenta es que Lisa tiene los ojos verdes. Bromas aparte, me dejó tan sorprendido este hallazgo que tuve que asegurarme de ello consultando bibliografía secundaria. Escuchad. No me vais a creer, pero no me había dado cuenta de este detalle. Me pregunto por qué. Sumeru es la región dentro, un lugar donde la gente se tomó en serio en la arquitectura naturalista. Básicamente, se tomaron como reto personal edificar toda la civilización, entre árboles y arbustos, porque hacerlo en llano lo harían los romanos. ¿Y quién coño querría imitar a los romanos? Mejor tener dos raíces partiendo el salón en tres partes. Así padre y madre pueden conversar con intimidad. La historia de Sumeru se resume en lo siguiente. El conocimiento está ligado a un mega servidor en la casa. Esto provoca que la región esté dirigida por las mentes más ilustres de Forchan, quienes, como no podía ser de otra forma, quieren crear a su propio dios. El objetivo de Sumeru, como lleva siendo siempre costumbre en estas tierras, es defender la verdadera fe del pueblo, demostrando a la academia que la sabiduría no reside en simpear a tu jefe de laboratorio por cuatro referencias bibliográficas, sino en simpear a una puta loli. La realidad de hacer el contenido de Sumeru es similar a no haber salido nunca de la universidad. Os lo recomiendo, también el Genshin. Veamos, la trama de Sumeru es larga de cojones y bastante complicada. Esta daría fácilmente para suspender una tesis, por lo que intentaré no aburriros con detalles absurdos. La universidad, gracias al servicio gratuito de internet que ofrece con el conmutador a casa, a cambio de verte feliz, ha conseguido capitalizar el poder de soñar de la población de Sumeru. La gente ha perdido la capacidad de soñar. ¿Conocéis el sueño arquetípico de estar cayendo permanentemente? ¿Sí? Pues ellos no. Esos son los efectos secundarios de estar constantemente conectado a una Wikipedia. Disfruta. La academia quería la capacidad de soñar de la gente para obtener la energía que emana de los sueños. Sin embargo, la realidad es que esto no es muy eficiente, ya que solo se soña por la noche. Por lo que indujeron un bucle temporal reduciendo las horas del día creando un sansara. En otras palabras, un ciclo. Un pequeño paréntesis. La mitad de los términos de este arco provienen de la tradición de gente que hoy en día sigue cagando en las calles. Lo voy a dejar bien clarito. Si ellos no respetan el concepto de civilización ni el de la salud pública, ¿por qué debería respetar yo su terminología? Esta es la razón por la cual el 50% de la trama de esta región se resume en mucho texto. El mismo puto texto. El 50% restante es ver al viajero reproducir la misma animación de reflexión una y otra vez. Es horrible. Mientras todo esto sucede, existe una subtrama compuesta por niñas que intentan ganarse la vida por otro lado. No mal penséis, putos cerdos. Son solo traficantes. ¿Con qué traficar? Con conocimiento prohibido. Vaya tontería, pensaréis. No seáis inocentes. El conocimiento es poder. En un mundo donde el acceso a internet no es un derecho sino una obligación, es inevitable que la vida comience a especular con información totalmente necesaria antes de que la censura llame a sus puertas. Imagínate que una de estas cápsulas contiene el secreto para hacer metanfetaminas en un asador donde se harían donor kebabs. Es un peligro para la salud pública y también para el mercado. Es por eso que la academia se entrega en cuerpo y alma para confiscar este conocimiento prohibido y así salvar al resto de la población de sus terribles consecuencias. Aún así, creo que no sois plenamente conscientes de la situación por lo que os pondré otro ejemplo. Imaginad que el usuario promedio de estos lares al consumir una de estas cápsulas descubriese la forma de hackear el conmutador a casa en el internet de verdad y lograr asaltarse anónimamente los sistemas de protección de la web consiguiendo acceder a más contenido prohibido. Pensad que sucedería si Manuel Jesús de Guadalupe acabase en una página donde el personaje más maduro fuese Nezuko de Kimetsu no Yaiba. Ahora entendéis el peligro. Pero volvamos a la historia. Al ser el extranjero colaboras con el secretario de la academia quien acaba ejerciendo todo trabajo excepto el que teóricamente debería ejercer con el fin de destapar todos los secretos que están sucediendo en la academia de Sumeru. Joder, esto se va a hacer horriblemente largo. Sabemos que los académicos persiguen las artes y la fe del pueblo pero esto es simplemente porque no la controlan. Estos no apoyan la creencia de 4 mataos que aseguran que la gran deidad del conocimiento es una puta loli inútil por lo que quieren crear su propio dios reteniendo y usando la energía de la loli proveniente de la sexualización por parte del 99% de la comunidad de este juego. Sinceramente, no es de extrañar que puedan ser capaces de crear un dios con esta. Lo que no entiendo es por qué se conformaron con ser monoteístas en vez de crear el jodido limpo. Al mismo tiempo, toda la población ajena a la ciudad de Sumeru odia a los jodidos urbanitas. Las poblaciones de los desiertos se las tienen jurada ya no por la dedicación de pegarse años escribiendo sobre putas estrellas sino porque los del sur tienen también su propio dios. Quieren traer de vuelta al rey Deshred, el señor de los desiertos, dios que antaño compartió mandato con la diosa de las flores quien ni siquiera aparece en la trama y la hermana de la loli la cual a nadie le importa. Este es el pilar del conflicto de esta zona y lo mejor de todo es que aún siguen igual. Obviamente, los malotes del desierto creen que su señor falleció porque la señorita del conocimiento le traicionó a sus espaldas. No les juzgo, se nota la influencia del Sendebar. Pero tras decenas de horas de conflictos y subtramas finalmente se descubre que el rey Deshred sorpresa fue el culpable de todo trajo un conocimiento prohibido que no pertenecía a este mundo el cual fue corrompiendo las mentes y los bonitos paisajes de los guardabosques. Este pequeño incidente hizo que la población quisiese apostar toda su fe a la reina mayor Ruka de Bata la hermana de la loli. Ya os lo imagináis se organizaron en sindicatos y construyeron templos y pirámides según marcaba el convenio. La cosa parecía funcionar pero solo hasta que la academia se metió por medio y se puso a jugar a ser dios literalmente. Ahora que se comprende la trama es hora de actuar. Después de varias horas de reunión con personajes que afectan muchísimo la historia quedáis en llevar a cabo una operación arriesgada en colaboración de los pueblos del desierto quienes llegaron a la conclusión de que creer en la loli era el camino de la verdad. Daréis noticia a las SS de la bibliografía académica sobre una sublevación fingida y tras varias misiones dignas de comandos si fuese un juego destinado a un público de 5 años mentales lograréis penetrar la academia sin éxito porque azar el gran sabio os pillará. Lo tenía todo calculado desde un comienzo. Vaya ironía. Sois arrestados por traicionar al progreso y sobre todo por intentar liberar a una puta loli. En un momento de desesperación el secretario consigue hacer un numerito y alterar las cápsulas de conocimiento logrando cambiar conocimiento real por puro sitposting lo que provoca que cuando un autista con deseos de atención se ponga a hacer danzas prohibidas delante de la academia toda la inquisición del conocimiento reciba información errónea de la ubicación de la maleante y se equivoquen de plaza. Es en este momento cuando aprovechas la oportunidad para acceder a la ubicación de la loli y liberarla de su prisión para así detener la invocación del dios definitivo. Aunque cuando llegue es... Oh boy! Quizás sea un poco demasiado tarde. Por suerte no es un dios solamente es un jodido mecha. Vamos a ser justos. Ya solo vivir este momento hace que merezca completamente la pena las 50 horas de historias repetidas y comerte la propaganda pro-yoga del centro deportivo de tu barrio. Honestamente este duelo es bestial porque Shingi se sube al puto mecha visualmente increíble y la música otro rollo. Finalmente ahora sí que terminamos lo juro vuelves al Irminsul y conoces a la reina mayor Ruka de Bata quien hace muchos años dio su vida para proteger el árbol de la vida. Después de todas estas aventuras te sentirás emocionado ya que por fin podrás visualizar la figura de que te conté de verdad. Teóricamente sientes el mensajero de malas nuevas pero lamento comunicarte que es otra puta loli y para colmo la misma puta loli. Ya está bien. No puedo más con esto y sé que vosotros tampoco por lo que haremos como si esto nunca hubiese sucedido. Lo que más me jode es que todo esto era para confirmar lo que todos ya sabíamos. Rusia estuvo detrás de todo desde el primer momento. Fin. Sé que no os habéis enterado de una puta mierda pero tranquilos vosotros al menos no habéis tenido que resumirlo. Después de todos los arcos de la ciudad de Sumer hay varias historias con un contenido narrativo de una increíble calidad. No estoy siendo irónico. Si no me creéis echad un vistazo a esto. Salvar a Cariberto el niño descuidado que por la influencia de Marvel el multiverso y todas esas putas mierdas se acabó convirtiendo en un gilichur. Creo que esto es Game of the Year. Pero sigamos la historia. Si puedo porque me obligan a hacer una importante misión antes. Una misión tan importante como comprar novelas ligeras y hacerle fotitos a una waifu. La vida de un puto simp. Lo bueno pude jugar a Raiden Shogu Raiden Oh boy Eso siempre es un placer. Luego me forzaron a realizar otra misión de la que honestamente no me enteré de una puta mierda. Pero el sacrificio no fue en vano. Ahora puedo seguir con el escarmiento que es Sumeru. El último arco cuenta el desengaño de Escaramuchia Taiwan Trap para los que entiendan. En resumidas cuentas este Emo Sad Boy que coincide con ser uno de los antagonistas de los últimos arcos narrativos se da cuenta de que la mierda de vida que tiene es debido a que ha sido utilizado por el líder de la Wagner y no se le ocurre otra forma de mejorarla que naturalmente desaparecer. ¿Cómo? Convirtiéndose en un hueco y prostituyéndose por cuatro pavos en el gran bazar. Vamos a ir rápido con esta trama porque creedme lo importante está al final. Recupera su marioneta e insistes en devolverle otra vez las mismas memorias que se esforzó tanto en olvidar solamente para que le eche huevos y de algún modo se enfrente a ellas cambiando de visión de elemento y de nombre. Aquí hemos llegado a lo más importante al culmen del gameplay de esta actualización. Para que lo entendáis en este preciso momento te permiten ponerle un nombre que le haga tener una vida mucho peor. Por cierto, mis más sinceros respetos al CCP por todos sus esfuerzos en prohibir el uso de la palabra Taiwan de todas las formas imaginables hasta en terminología Twenti. Debo reconocerlo, casi llegaron a dejar sin ideas a un autista como yo pero creo que infravaloraron mi deseo de mandar un mensaje. ¿Decidido pues? Sí, creo que es perfecto para ti. Debo decir, gracias a Henshin Impact por casi patrocinar este vídeo. En el último momento dieron marcha atrás porque me negué a quitar lo mejor del vídeo. Disfrutadlo. Y aquí por fin terminaría la historia principal. Ahora toca abarcar la de los personajes, las denominadas misiones legendarias. Deia, la mercenaria de mi corazón, madre prostituta, padre ausente. Resultado, waifu material. No lo digo yo, lo dicen nuestros presidentes. Después de una trama honestamente no muy lograda, al final se descubre que esta fue abandonada nada más sin hacer en el desierto. Y gracias a los berridos totalmente inusuales para una cría de su edad, fue encontrada por un mercenario quien la adoptaría y mentiría a su grupo diciendo que su madre quería ser la reina de la profesión más antigua de la historia. La cuestión era seguir justificando sus vicios y no salió mal parado. Lo único que se tiene claro es que la mercenaria sigue el tópico literario del nacimiento del héroe. Ambos padres ausentes, poder desorbitado, ahora no hay duda. Definitivamente waifu. Si alguna de vosotras padece estas mismas condiciones, buscad ayuda en mis MDs. Najida, la puta loli. La población ha recuperado la capacidad de soñar. Como arconte que alguien le permitió ser, esto le concede la increíble posibilidad de adentrarse en los sueños de la gente y jodérselos. ¿Qué implica todo esto? Acertaste. Mucho texto. De repente, descubres que la peña empieza a fliparse un poquito con sus sueños, hasta el punto de llegar a poner en serio peligro su vida. Es evidente. Alguien ha vuelto a trucar en la casa. ¿Quién podría ser? Obviamente, la misma gente que truca la meritocracia. La jodida academia. Un académico echaba tanto de menos a su difunta waifu que se dedicó religiosamente a recolectar el jñana. Esto es, el jamón de los que aspiran a autofelársela a las 5 de la mañana. Obtenido de otra gente que también había vivido una pérdida y utilizó toda esta energía vital para crear lo peor que se le podría haber ocurrido. Unisekai. En el que, sorprendentemente, todas las waifus seguirían a su lado. Aquí me siento un poco confuso y también atacado. Todo esto obliga a nuestros queridos personajes a adentrarse nuevamente en una serie de sueños. Localizar al culpable, salvarle de su dulce irrealidad y llegar a la gridulce conclusión de que la vida es muy larga y de que más vale comer mierda en el mundo real que caviar en el mundo de los sueños. Qué bien terminaría esta trama con esta conclusión, pero en la última actualización tuvieron que joderla, incluyendo una segunda parte. Ahora, los hongos hablan a la loli. Este viaje se está haciendo un poco raro. O eso creerás hasta que te toque seguir a uno de ellos mientras te explique la puta teoría de la evolución. Este viaje se está poniendo aún más raro. Como constata el biólogo promedio, tu máxima aspiración es convertirte en un hongo para así poder integrarte y curar a otros hongos en vez de buscarte un trabajo de verdad. Pongámonos en situación. Imagina la sensación que todo tu cuerpo visible estuviese destinado a la reproducción, que tu mayor ocupación diaria fuese descomponer materia orgánica y que tu mayor preocupación vital sea segregar esporas y asegurar la subsistencia de la especie. Simplemente un hongo más. Al final, como en el mito de Daphne, los hongos se sacrifican para metamorfosearse en un árbol. Que en vez de ser del aurel, este será un bicho de laverno al que le acompaña una rola. Que por cierto, está de nuevo tremendísima. Yo no sé quiénes serán los responsables de la música, pero cuando descubres que una de las canciones de batalla de esta región está compuesta siguiendo la serie de Fibonacci en número aureo, puedes confirmar tranquilamente que alguien está cobrando menos de lo que debería. Sinceramente, decid lo que queréis del plagio, del gameplay o de la historia. Me suda tres cojones. Pero que no vea a nadie decir nada de la música. O me obligaréis a defender a capa y espada a la compañía multimillonaria. En definitiva, como toda misión de Arconte, mal comienzo. Interesante desarrollo, pero muy buen final. Experiencia obligada. Nilu. Esta es la misión diseñada para la peña que sufre uno de los peores males que se pueden tener en la vida. Tener mal gusto. ¿Os acordáis de Nilu? La nini que solo sabe dar cuatro vueltas y llorar porque le quieren prohibir dar esas cuatro vueltas. Bien, pues lleva diez minutos sin bailar y quiere que le prestes atención de nuevo. Nos la encontramos en el Gran Bazar, incapaz de cargar con todos los regalos que le han ofrecido sus jodidos Sims. Nosotros, como viajeros, no podemos ser menos. Así que nos tomamos esta situación como una competición, siendo aún más Sims, acompañándola en sus compritas y dejándoselas en casita. Horrible. Esta misión ya empieza mal. Mientras se prepara el siguiente suplicio, espectáculo, aparece un académico que quiere clausurar la compañía del teatro porque les preocupa que el pueblo siga consumiendo puta mierda. No os voy a mentir, me gustaría cambiarme de bando en esta misión. En definitiva, los de ciencias contra los eardes. Me gustaría cambiarme de bando. Solo que esta vez no se decida a las dos y media en los patos, sino en un debate. El cual, ni siquiera puedes fallar. Misión recomendable, si quieres recitar cuatro frases de autoayuda y tirar ocho misiones diarias a la basura. Tignari, nuestro querido furro, un niño está enfermo y no se le puede tratar por una escasez de mercancía homeopática. Te diriges al proveedor de esta y te cuenta que los últimos cargamentos han sido cholados por un cangrejo mecánico. Ya, ya nada me sorprende. Este cangrejo es muy específico con lo que busca. En vez de llevarse moras o bienes de lujo, solo es agencia para sí mismo piezas mecánicas. Naturalmente, gracias a este insignificante fetiche, coges tres piezas de un casio y decides disfrazarte de Trader Level 80 para baitearlo. La referencia de siempre, aquí nunca fallamos. Al hacer esto, aparece, lo detienes, recuperas la mercancía, me dedicas al puto crío y fin. Así sería esta si fuese una misión de una pava genérica. Pero esto, esto es arte, esto es literatura furra. Decides irte de acampada con el furro para investigar qué coño está pasando con este cangrejo mecánico. Que por cierto, es un ser considerablemente más útil que Paimon. Te trae comida, te hace cafés y es capaz de alternar tres soniditos graciosos para comunicarse. ¿Qué más quieres? Prosiguiendo la investigación, descubres que la cantidad de radiación arcana aumenta según te adentras en el bosque. Esto se debe, indudablemente, a la existencia de un laboratorio ilegal. Un pibe quiso hacer una tesis, la academia se la prohibió. Y acto seguido, quiso demostrar a los polla viejas de Sumeru que puede crear vida juntando cuatro piezas de relojes y tostadoras que tiene por casa. Tras mucha experimentación y optimización, lo consiguió. Creó vida. El problema ahora, como todo juego de automatización, es proporcionarle energía. Es por eso que creó un reactor que extraía energía de líneas ley a consta de... básicamente chuclar la vitalidad a su alrededor. Lo que sucedió aquí es ya bastante predecible. ¿Os suena a Chernobyl? El cangrejo no había aprendido a desconectar los reactores y el exiliado acabó falleciendo. El cangrejo, cual Wally, se dedicó a ir recolectando basura mecánica con la única esperanza de poder reparar a su amo. Porque este acabó aprendiendo de todas las veces que su amo había hecho lo mismo por él. Os voy a ser muy sincero. Ya me jodería que la única misión que haya conseguido emocionarme en lo que llevamos y en lo que queda de vídeo sea la de un furro y un puto cangrejo mangante. Al final de esta misión, cuando se descubre todo, el cangrejo debe ser llevado a la academia para ser desensamblado y posteriormente destruido. El furro suda de las leyes escritas por cuatro pollaviejas, lo repara y se lo queda como secretario. Fin. Lo dicho. De nuevo, lo lograron. La narrativa furra nos saca ventaja. Si no, es el juez supremo. Os habréis fijado que me he esforzado mucho en apenas mostrar este personaje en lo que llevamos de vídeo. Eso es debido a que, a pesar de que tiene un papel importante en el arco principal, también tiene el carisma de una piedra. Su legendaria se centra en el esclarecimiento de un escándalo de corrupción. El contrabando del conocimiento encapsulado sigue en auge. La peña quiere opositar, pero no quiere pegarse cinco años opositando. Con el deseo de no volver a trabajar y vivir la vida, un sector importante de la población decide meterse conocimiento en el cuerpo. Pero esto es un serio peligro para la salud pública. Una sobredosis y no serás muy diferente a un pendrive. Entonces, ¿por qué se permite? Respóndeme tú. ¿Quiénes serán los cabecillas? Para llegar a esta conclusión, pides información a tu proveedora de confianza, quien, por cierto, sería capaz de venderse hasta su puta madre por cuatro moras. Y tras un rato arriesgándote a sufrir un golpe de calor recorriendo todas las arenas del desierto, finalmente, acabas marcándote un Indiana Jones. Misión bastante normalilla, no os lo voy a negar. Más allá de esto, me gustó mucho el detalle de que en los archivos de la Academia de Sumeru puedas encontrar un informe sobre un loco que trabajaba con formas de vida mecánicas. Ya solo por este detalle se merece estar alto. Alacén, el secretario que nunca ves ejerciendo de secretario. Y ahora lo verás menos, porque recientemente fue ascendido a gran sabio intendente. Digamos que este ascenso no fue muy bien recibido por parte de la comunidad científica, debido, principalmente, a la falta de fondos para la creación de nuevas líneas de investigación. Se recortó la financiación al descubrir que los jefes del proyecto abusaban de Chad GPT. Sí, esta misión es más burocracia que otra cosa. Bienvenidos a la vacante de secretario. Llega a los oídos del nuevo gran sabio que otro erudito renegado se está aprovechando de esta situación de crisis. En el pasado se alegó que su tesis atentaba mínimamente contra los derechos humanos. En una respuesta completamente normal a la situación dada, el erudito se chinó, mandó a tomar por culo la academia y se montó su propio laboratorio clandestino con el fin de convertir un sueño en una realidad. Siempre es la misma historia. Su tesis en cuestión, la creación de un pensamiento cotidio, una mente colmena. Imaginad un megaprocesador cuyos núcleos fuesen personas que hayan renegado de la condición humana. Vale, paremos un momento. ¿Por qué un ser humano racional aceptaría estas condiciones? Eh, porque no son humanos, son investigadores. ¿Qué coños pensáis que es la academia? Cabe destacar un pequeño detalle que quizá dé un poco de luz a este caso. En la historia principal te cargaste Wikipedia y esto hace que ahora los investigadores se nieguen a trabajar el doble por el mismo sueldo. Es por esto mismo que prefieren quedarse en stand-by dentro de una mente colmena a arriesgarse a comenzar cualquier nuevo proyecto. Ya, si le das una vuelta, en realidad tienen un punto. Al final de todo, lo único que había que hacer para destruir la gran mente colmena era recuperar la humanidad de sus componentes. ¿Cómo? Haciéndoles creer en la amistad, el arte o el amor? Déjate de tonterías. Simplemente coge al más desgraciado del grupo y dile que se merece más que el pibe de al lado, quien por cierto, posee el doble de créditos sociales y deja que la competitividad, la desconfianza y el egoísmo conduzcan el proyecto a su perdición. En definitiva, la misión, una mierda. Las conclusiones, bastante acertadas, ya que descubres que aun siendo uno de los perfiles más ilustres de toda la academia, el ex gran sabio, ahora de nuevo secretario, sigue compartiendo piso con un demacrado. Y ya está, por fin terminamos con el lore principal y el de todos sus personajes. No os quejaréis ahora de la dedicación, hijos de puta. Hablemos ahora de la región en sí. Sumeru es una región inmensa, tanto que la impaciencia del zoomer promedio obligó a los desarrolladores a implementar pequeños puntos a los que poder agarrarse y así impedir que visualizaran un vídeo de Subway Surfers de la competencia. No les culpo, agiliza bastante la aventura. Los enemigos están compuestos por las minorías de siempre con ciertas nuevas adiciones al roster, como eremitas, fauna autóctona y formas de vida ilegal. No tenemos tiempo para hacer una tier list de enemigos, pero por suerte, nuestros presidentes sí que lo tuvieron. Sobre los bosses, son gusanos, cultistas y mechas. Me encanta. Es como si nunca hubiésemos salido de Terraria. Pero vayamos a lo mejor de Sumeru, que por cierto, ¿qué es lo mejor de Sumeru? Algunos dirían que es explorar todos los rincones, otros dirán que les gusta ser jardineros. Los que se sientan en primera fila quizá prefieran pegarse media hora estudiando los intrincados sistemas de los puzles, solamente para acabar siempre resolviéndolos al azar. Es irrelevante. Todos están equivocadísimos. Lo mejor de Sumeru es nutrirse culturalmente, encontrando todas y cada una de las páginas de las mil y una noches para descubrir cómo un sultán viola y decapita a la mujer con quien se había casado esa misma mañana. Esto es cultura, señores. Dejad de leer puta basura. Bromas aparte, lo que sí que tengo claro es que lo peor de Sumeru son las putas misiones diarias. Entenderéis a qué me refiero cuando te despiertes un día y sientas que no puedes más, porque en el nombre del de arriba cinco putos hongos te obligan a saltar. Escucha, ¿quién coño fue el erudito de Sumeru que diseñó esta mierda de misión diaria cuando los controles del juego ni siquiera están diseñados para esta? ¿Por qué no puedo moverme libremente en el aire? Lo siento por mi siguiente afirmación, pero ahora hay evidencias claras. Zelda es superior. Y eso que no ha hablado de las blandisetas o de la de ahuyentar al ladrón. ¿Pero qué coño ha pasado con mis misiones diarias? ¿Dónde quedaron las misiones de antes? ¿Por qué tengo que ganar una carrera a un niño o hablar con un puto gato? No sé qué ha cambiado en estos dos últimos años, pero me temo que prefiero vivir en la ignorancia. Durante el desarrollo de este vídeo implementaron una nueva actualización que incluye una nueva zona con mucho más contenido interesante que tratar, lo que me obliga legalmente a demostraros que soy plenamente consciente de todo ello. Esta nueva zona se compone por más hectáreas de arena con ciertas peculiaridades. Por ciertas peculiaridades me refiero a campanas y tambores. No voy a explicar el lore de esta ni qué coño tienen que ver estos instrumentos aquí, porque a nadie le importa una mierda. Solo diré que te acompaño un nadita que también es objetivamente mejor que Paimon, porque la puedes manejar aunque sea con controles tercimundistas, pero eso no es lo importante. Sobre todas las demás razones, la nadita es infinitamente superior a Paimon, porque no me obliga a bajar el volumen cada vez que abre la puta boca. Pero hay más, incluyeron un nuevo encuentro. Si no os acordáis del vídeo de hace dos años, los encuentros son misiones sociales, citas, que por el módico precio de sufrir cuatro días de misiones diarias, te permiten ligarte a un modelo 3D, que por lo general presenta ciertas dificultades para relacionarse. La waifu autista presenta comportamientos autistas. ¡Guau! ¿Quién se lo hubiese podido imaginar? En esta nueva edición de Super Seducer, tu objetivo es Laila, una sategril cuya tristeza esta vez no viene de la falta de una figura paternal, en teoría, sino por algo mucho peor, el doctorado. Irónicamente, tu objetivo no es mostrarle tu vara de conocimiento innecesariamente grande, sino simplemente ayudarle a mantener la calma con los estudios, asegurándole que en realidad nadie se leerá su puta tesis de astrología. Al asumo en diagonal y me estoy arriesgando. Si juegas bien tus cartas, podrás tener el increíble derecho de manejarla durante apenas 3 minutos. El cut ending. Hablemos ahora de novedades. En primer lugar, y por ello más importante, mi hoyo ha implementado música, me refiero a instrumentos musicales, con los que podrás hacer realidad la fantasía del jugador promedio de Henshin Impact, tocar un concierto en la menor. Pero esto no es todo, Henshin ha avanzado tanto que ya no solo busca hacer la competencia a Breath of the Wild, sino también a Hearthstone y al juego ese de Riot que no juega ni Cristo. Es curioso, porque en vez de hacerlo en un juego aparte, lo incluyeron dentro del mismo mundo. ¿Cómo? Diciendo que es el boom del momento, el Candy Crush de las viejas. Todo el mundo lo está jugando ahora y tú serás el siguiente. De acuerdo, te lo compro. Estoy dormiendo ya. Pero, ¿cuál es el origen de Tremenda Basura? ¿Cómo no? Sumeru. Un rabino, tras su dura jornada laboral y después de educar correctamente a su querida Bint para que limpiara bien su bite, encontró algo en un baúl mágico y en vez de dejar las putas cartitas quietas ahí, se las llevó para amenizar sus aventuras follando camellos. Esto último no está confirmado, solo estoy suponiendo. Extrapolando este hecho, esta es la razón por la cual ahora estamos recorriendo las ciudades de lado a lado, retando a gente durante sus adecuadas jornadas laborales. Es eso, o juntarnos con desequilibradas mentales. Y ya he pasado demasiado tiempo con estas. Bromas aparte, prefiero evitar este último grupo, ya que tienen mal perder. Os digo una cosa, no está pagado aguantar todo esto. Ni tampoco estar bajo las órdenes del príncipe de Sumeru, quien para colmo es un jodido gato. En definitiva, es divertido invitar a tus waifus y destruirlas en el campo de batalla, pero es aún más divertido espantar las palomas de Timmy antes de robarle todas sus cartas. Como conclusión, Henshin Impact es bien una experiencia, una delicia, una maravilla de juego a ojos de una pequeña parte de la sociedad, o bien un juego demonizado, un juego diabólico, una soberana mierda a ojos de la peña con dos dedos de frente. Independientemente del bando que escojas en esta guerra sin fin, lo que nunca podré negar es que estuvo presente en una etapa muy jodida en mi vida, dándome esa compañía que toda persona enferma necesita encontrar. Y creerme, eso lo sabe hacer muy bien. Se viene más contenido, el cual, insisto, no será de Henshin Impact. Quiero dejarlo bien claro, porque la siguiente región es Fountain y no me vais a obligar a jugar en puta Francia, a no ser que lleguemos a 100.000 subs y empecéis a pagar mensualmente mis facturas. En ese caso, on pay a parler, monsieur. Muchas gracias a mis mecenas por financiar económica y moralmente estos vídeos. No os voy a engañar, estoy bastante cansado, este puto vídeo me ha agotado bastante. Pero sorpresa, va a ser gratis, porque no puedo cobrar a quienes deberían pagar. Y mis principios me prohíben atracar a mi gente por la segunda entrega de un puto gacha. Eso sí, acepto cafés, ya que ahora hay que reponer las despensas después del crunch de las últimas semanas. Pondré los créditos para inmortalizar a mi gente en el potencialmente último vídeo de esta gran saga. Y recordad, Sumeru siempre fue una trampa, porque después vino a Francia. Puta Francia... ¿Pero por qué odia a Francia? No entiendo por qué odia a Francia, escritor. ¿O es que él es de Francia o qué? Pues nada. Muchas gracias chicos por haberlo visto y ya de nuevo darle gracias a Miyugot por hacer estos vídeos y que nos entretienen y nos divierten con sus historias y tonterías. Así que nada, nos vemos en la próxima. Suscríbanse, comenten, compartan y no olviden de suscribirse y compartir los vídeos de Miyugot. Nos vemos hasta la próxima. Bye.